hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda The Wind Waker déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez toca salir de aquí primero subimos por las escaleras después usamos la melodía de la de la voluntad y una vez hecho eso nos vamos a la superficie a la superficie no y listo usamos a medley tenemos a medley y listo fácil y sencillo para toda la familia tenemos a medley y salimos de esta de este sitio de espejos y y por desgracia necesitaré soltarme de medley soltar a medley y subir subimos nos acercamos en estas escaleras y que están en espiral y con medley vamos a volar llegamos a un borde pero llegamos y vamos a tocarla bueno mejor vámonos con la hoja de Q uy uy me quedo que bueno al menos caímos con la hoja de Q uy me quedo que de botón me quedo que botón saqué la cuerda en lugar de la hoja de Q y casi caigo menos mal que abrí la hoja de Q al mismo tiempo o si no habría hecho un recorrido más largo que este y vámonos y ahora sí bueno a lo mejor no necesito a medley me sobro y entramos y entramos me sobro con medley uy suena gracioso y aquí están los fantasmitas de colores esto da mal rollo un poquito pero da mal rollo y aquí fusionados estos fantasmas de colores y se forma a un fantasma gordo es gracioso pero a la vez tétrico oye oye Y listo Y casualidad Vamos a levantar Y justo ahora Lo lanzamos aquí al pincho Más cercano Y vamos a usar la técnica del viejo orca Y nos lo cargamos a casi todos Aún sigue siendo grande y gordo Y también toca manejar muy bien el ángulo Oye Me quitaste el reflejo Bueno Y listo Levantamos Apuntamos ¡Fuego! Me encanta como rueda Y listo Es cómico y a la vez Terrorífico Moneditas Y flechas Y también una Y listo Una vez que domina los controles invertidos Eso ya Eso ya Pareciera como un paseo en el parque Gracias Por nada Uy Uy Justo ahora Y listo Nos vamos Y listo Casi Enfocémonos Concentración absoluta Y listo Y listo Nos lo cargamos Todito Todito Y la luz lo elimina Y la luz lo elimina Ya hemos derrotado Ya hemos derrotado al fantasma gordo Y hay una rupte ahí cerca Primero el dinero Después la El corazón El contenedor de corazón Y tenemos vida Hemos aumentado La vida Y listo Cinemática tope Y viene Medli Y dejamos la espada maestra En el triángulo En el centro De la trifuerza Y listo Y tenemos un poder De la Sacerdotisa de la tierra En la espada maestra Y la espada tiene más poder Una parte de su poder Los restos De la sacerdotisa De la tierra Han devuelto A la espada maestra Parte de su poder Falta poco Para que recupere Toda la fuerza De una auténtica Espada maestra Jonathan Tu espada Aún ha recuperado Por completo El poder De repeler El mal Para que lo haga Es necesario Que alguien Ore también En el templo Del viento Jonathan Esa luz Se llevará A la superficie Busca al sacerdote Del templo Del viento Yo seguiré Orando aquí Date prisa Jonathan Comali Cuidate De él Por mí Que cuide De quién De quién Esa es la cuestión Y listo Bueno Vamos Ahora A la isla Tauro Estoy a punto De tocar La melodía De la voluntad Sin querer Queriendo Y vamos A la isla Tauro Es un milagro Que no haya perdido Bueno No me No es Como que En esta batalla Contra el jefe No he perdido Ninguna Me he servido Con los pinchos Me he quemado Pero No he caído En esta batalla Y he Utilicé La técnica De la Del Ataque giratorio Veo Muy de lejos Que el Busón Está bailando Por eso Es lo que me parece Y listo Parece que Cambiaron De Parece que Cambiaron Antes de hacer Lo que tengo Que hacer Voy a ir Por Donde está Ese sujeto El que Se parece A Elvis A enseñarle La batuta Rafael Uno Dos A propósito Hace tiempo Alguien me mostró Una increíble Danza mágica Capaz de cambiar El día En noche Y la noche En día Recuerdo los pasos Pero el ritmo Lo he olvidado Por completo ¿Tú sabes Algo De ritmo Chico? Un Dos Tres Un Dos Tres Ah Si Eso es Es el ritmo Chico Mírame Mírame Es como la canción Del sol Del sol Del ocarina Of time La melodía Del transcurrir Ahora lo recuerdo Bien Pues Que se haga De noche Bueno Por lo que parece Solo funciona Con el Con la batuta De los vientos ¿Por qué será? Quien sabe De pronto Porque funciona Solo con la batuta De los vientos Y vamos a la cárcel A ir Por Por una cosa En concreto Y listo Bueno Había un botón Para Gatear Y vámonos En primera persona Vamos Aquí hay una trampa Aquí hay Rupias Otra trampa Veo rupias Por aquí Una rupia azul Y listo Llegamos A donde Está el tesoro Que escondió Tingle Taran Taran ¿Qué será? ¿Qué será? La caja Luminográfica Es una cámara Es una pena Que no pueda Hacer selfies Bueno No puedo Usar la espada Por alguna Razón Y vámonos Bueno Voy a explorar Un poquito A ver Si encuentro Rupias Así Podría Encontrar Rupias Y listo Salimos Ahora Vamos a salir De la cárcel Y listo Todo Todo listo Y como no tengo Una botella vacía Entonces No puedo Usar Los jugos De chuchu Para Rellenar La magia Bienvenido A la escuela De la felicidad De la señorita María Tu cara No es No me es Familiar ¿Eres un alumno Nuevo? ¿Puedo ayudarte En algo? Quería conversar Soy la maestra De este pueblo ¿Sabes? Hace 20 años Que enseño Y en taura Quiero que mis alumnos Aprendan Lo que significa La verdadera felicidad Pero hay 4 pilluelos Que no me hacen caso Todos los días Los espero aquí En el aula Pero nunca aparecen ¿Me harías el favor De buscar a Iván El líder de la pandilla Y decirle que se porte bien? ¿Lo harías por mí? Por su pollo ¿Cómo no? Vaya Gracias Pero ten cuidado Que esos diablillos Son de lo que no hay Me he enfrentado Con monstruos Con fantasmas Hasta con zombies ¿Y no podría Con unos niñitos? Espero que tú Te entiendas Mejor con ellos Después de todo También eres un niño Suerte Esto es como Un paseo En el parque Pero Lo vamos a dejar Por hoy Y otro día Continuamos Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click En el botón Me gusta Acá O sea la primera vez Que suben mis videos Suscríbete Su video Todos los días De acuerdo a horario De mi canal Antes de despedirme Pueden enviarles saludos A ElucioX FreddySG Carla Velázquez Garby7A Adocerex Historias de terror Con un co-willy Miguel Ángel Gamer clásico Y Gino Grueso Muchas gracias A todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego